FESTIVAL FORMIGUES 2019 FESTIVAL FORMIGUES 2019 FESTIVAL FORMIGUES 2019 Es el primer año De hecho es la primera vez que yo vengo a un festival, venimos por primera vez al festival formigues Esto es Benicassim Hoy estamos a día 10 11 de mayo de 2019 Con mis casi 40 años nunca había venido a un festival y ahora vengo a uno familiar Hola Germán Hola gente maravillosa ¿Qué pasa? Y el tema está en que además de música que hay grupos pues que tocan música familiar y algunos incluso directamente música para niños como los Billy Bob Bands la Billy Bob Bands que toca esta tarde Toca mañana cerrando el festival Se harán esperar es un grupo de música rock Rock para niños Rock para niños y bueno hay otros grupos hemos estado escuchando un grupo creo que es catalán que se llama Chiula que está muy chulo también y bueno el cartel está muy bien luego también hay actividades también dedicadas a la familia tipo juegos charlas incluso charlas formativas para padres colaborativas vamos entre todos a intentar que sea mejor hombre yo tengo que decir que ahora mismo estoy viendo Wild Wild Country que es el documental que hay en Netflix sobre las sectas y vengo un poco sensibilizado a este tipo de festivales así como muy 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 exóticos y de vivirlo todo con mucha intensidad y vengo un poquitín con la ceja levantada como diciendo veremos vamos a ver porque como estos se pongan aquí a quitarse ropa me voy a empezar me voy a molestar Uy que mojigato eres Josevi pero bueno vamos a ver vamos a ir haciendo un poquito de revisión de lo que estamos aquí viendo y nada vamos a ir contando si porque es eso nuestro primer festival y encima festival para familias hay que ver cuando lo dije que me iba a los 40 las carcajadas fueron el casi 40 yo a los 40 ya y me queda un mes el 2 de junio eh mandarme regalos mentira yo no tengo ni base jajaja pues ya os iremos contando porque tiene muy buena pinta la gente lo pone muy bien y bueno igual si es una experiencia guay la pondremos si no también si no también si no también como digo la pondremos la pondrá el yo estoy aquí agregado vale nos vemos ahora bueno ya estamos en la entrada es pequeñito yo me esperaba mucha más gente vale es pequeñito vamos a ver igual mucha gente ha entrado ya pero estamos aquí en la entrada validando las entradas que van con el móvil hombre que somos familias pero también somos hipsters y esto es como decía Germán antes eh esto es el sumum de lo vintage osea todo super antiguo caravanas con pegatinas pero a tope de tecnología no me extrañaría que tuvieran wifi 5G y esas historias vamos a ver si nos dejan entrar yo creo que si gente muy maja eh muy guay no 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 el Bueno, llevamos ya un buen rato aquí en el Formiguez, ¿vale? Al final, la música está presente, pero está lejos, ¿no? Hay como una especie de pabellón al final, bueno, una carpa al final, que es donde se hacen los conciertos Pero yo creo que la música es lo menos importante de este festival Hay un montón de puestos, de juegos, por ejemplo Hay muchísima más sombra de la que yo me esperaba Hay un montón de sitios como con estas rafias para que estemos aquí abajo Que si bien esto creo que tiene protección ultravioleta y tal y está bien No hace calor, ¿vale? Tampoco estamos en verano Pero hay un montón de juegos, un montón de actividades, un montón de propuestas para estar en familia Los precios están bastante bien, ¿vale? No nos va de precio, yo me esperaba precios más altos, pero está bien Entre 1 y 3 euros a lo mejor la bebida y tal Que bueno, para lo que es, no está mal Y luego, pues como siempre, hay mucha tienda Mucho para comprar cosas de bisutería Como si fueran estos típicos mercaditos de pueblo costero Pues eso, de cositas de los hippies y no sé qué, ¿no? Pero está bien, no es exagerado No tiene mucha pinta de que esté orientado hacia un mercantilismo así como muy exagerado Entonces eso está bien Y mucha actividad Hay mucha, mucha actividad para los nenes Los nenes llevamos aquí, ¿qué horas serán? Son las 12 y media más o menos Llevaremos como una hora y algo Y los nenes no han dejado de jugar, no han dejado de participar Y yo creo que hemos explorado solamente A lo mejor un tercio, como mucho, de todo el contenido Se me está yendo la vista porque he visto un puesto de juegos de Java La marca esta alemana de juegos de mesa infantiles Y me voy a tener que pasar De momento me está gustando No hace excesivo calor Los precios están ajustados Y hay mucho, mucho contenido Más allá de la música De forma lúdica para que los niños estén jugando Así que de momento muy bien Bueno, es por la tarde Mediodía, ya sabemos lo que ocurre Cuando vas con niños y es mediodía Pues que todos tenemos muchos sueños Pero los niños lo sienten más Todos tenemos muchos sueños Todos, todos Y los niños mucho más Hola gente maravillosa, buenas tardes Buenas tardes Es ese momento en el cual Yo creo que la mejor alternativa que tenemos Antes de empezarnos a enfadar con los niños Porque están un poco pasaditos Es dejar que escampen Y que se pase la obra bruja Es lo que los bomberos suelen llamar O los arquitecteros Una explosión controlada Esto es control de daño Control de daño Oh Madrid, uno Esto es así Vamos a ver si terminamos La... Bueno, terminamos Empezamos la tarde Y como dirían en Jurassic Park Señor Hammond Podemos ver dinosaurios En su parque de dinosaurios Podemos ver algo de música En este festival de música No hemos hecho nada de música Nada No hemos llegado ni a la mitad Pero bueno Vamos a ver si... Eh... Están empezando ya los conciertos de la tarde Y vamos a con ello A ver si... Igual algunos se duermen Vamos al otro que va Al tope A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Aprovecho un momento Que están aquí jugando En el arenero Es como una especie de playa Han hecho una playa Mola un montón Eh... Un poco para hacer valoración De este primer día ¿No? Hay un montón de cosas ¿Vale? Al final No hemos ido a ningún concierto Eh... Estamos son ahora mismo Las 6 menos 20 Eh... Aquí nadie ha hecho siesta Bueno yo he hecho siesta Un rato Lo reconozco Pero Eh... Nadie ha hecho siesta Los niños no han hecho siesta Y yo me los conozco Y a partir de las 7 Yo a los míos En el momento Se duermen Ya los puedo empaquetar a la cama Que me aguantan hasta el día siguiente Y... Eh... El tema está en que Eh... He pasado por al lado De... Lo habréis visto En uno de los cortes Un... Un foro Hay un foro Que tiene temas Durante todo el día ¿No? El tipo Cosas de escuela de padres Temas medioambientales Eh... Hay un programa En el programa Hay todo un catálogo De... Eh... Pues de actividades De... De... De foro de discusión De reflexión y tal Y está muy bien Estaban hablando Sobre el tema De pajitas Sí, pajitas No Creo que según Eh... Legislación Dentro de poco Las van incluso A prohibir Las pajitas O los globos Por ejemplo Los globos de látex No se pueden reciclar Eso es una cantidad De... De residuo Plástico Alucinante Eh... O los vasitos De plástico De usar y tirar Creo que también Se quiere regular Para... Para eliminarlos Y tal De la misma forma Pues como Las bolsas de basura ¿No? Es un tema De un residuo Que eso es un residuo Que al final No estamos sabiendo Reutilizar Y... Pues eso Hay que gestinarlo bien Me parece interesante No hemos ido A ningún concierto Eh... Pero es que Tampoco nos ha hecho Mucha falta Porque al final Si vienes a un evento Como este Con familias Pienso que Vienes a que los chiquillos Se lo pasen bien Esto al fin y al cabo Es un fin de semana En un parque Organizado Pero pienso que Está bien organizado Porque hay muchas actividades Que son de juego libre ¿Vale? He visto poco monitor Y los monitores que había Eran los necesarios Pienso que no hacen falta Muchos más monitores Eh... Con una filosofía De juego libre Con un montón de juegos No estructurados De maderas Con telas Con piedras Con materiales Eh... Más o menos naturales Digamos, ¿no? Eh... Mucho juego Y dejarles campar Y yo creo que Un festival como el Formigues Hay que orientarlo así Venir Estar tranquilo Ponerte una manta En la zona de sombra Y estar con los chiquillos Y jugar Y participar de las actividades Que quieras Y tomárselo Pues como un fin de semana festivo De momento muy bien Eh... Hemos pagado alguna novatada Como no haber traído mantita Para tumbarnos en el suelo Pero ¿Qué querés? Es el primero Vamos a ver Qué tal terminamos el día Y mañana A ver cómo seguimos Bueno, segundo día de Formigues Me doy muy... Nos hemos dado cuenta De que hay muchas familias Y muchos grupos organizados En el sentido de que Eh... Ves gente a lo mejor Con camisetas Con... Eh... Lemas ¿No? Había unos que eran Mi tribu Otros ¿No? Ese rollo Y... Y... Y está chulo Porque Estamos viendo que De alguna manera Cala muy profundamente Ese concepto de Familias de familias ¿No? Ese concepto Que muchas veces hemos hablado De las tribus familiares ¿No? Eso que decimos muchísimo De que Las estructuras Tienen que volver a ser Mucho más horizontales Mucho más Eh... Hermanadas De alguna manera ¿No? Ese concepto este De los primos Que con un modelo familiar En el cual tenemos Uno o dos hijos Por pareja Al final los primos Se han reducido Muchísimo O sea Yo tengo Catorce primos Personalmente Y una generación después Mis hijos solamente tienen uno ¿Vale? O sea El círculo de primos Son tres Eh... Luego En otras En otros modelos familiares Eh... Conozco gente que tiene Cien primos ¿No? Pero Eso ya es una estructura Eh... Que se ve poco Por decirlo de alguna manera Hoy me ha enviado Un mensaje Esta mañana La Mamarazzi Vamos a ver si nos podemos ver Porque Eh... Creo que viene Al final no nos pudimos No nos pudimos Eh... Compaginar bien Porque Al final Esta visita a Formigues Ha sido Eh... No improvisada Porque lleva Las entradas llevan compradas Eh... Dos o tres meses Desde que salieron Eh... Desde enero Desde enero Llevan compradas Eh... Y el... Y el... Y el apartamento Reservado un montón de tiempo Pero Eh... Ha sido como Al final te metes en un ritmo de vida Así como muy acelerado De repente Este fin de semana Este fin de semana es el Formigues Y... Muy bien Y al final No sabes muy bien Si van a venir Y tal Y al final resulta Que viene mucha más gente De la que te piensas Sobre todo porque Al final te empiezas a mover En círculos Eh... De afinidades ¿No? Y entonces Al final Pues estos círculos De crianza Llámalo natural Llámalo alternativa Llámalo crianza en tribu Pues al final Nos acabamos viendo En muchos sitios De Elche Hemos venido La tira He saludado Un montón de gente Y mira que en realidad No es un festival Súper multitudinario Pero Eh... Es muy de proximidad En el sentido de que Viene mucha gente Pues de Comunidad Valenciana De arriba abajo Esto es en Castellón Eso está al norte De Comunidad Valenciana Y Elche está al sur ¿No? Son 260 kilómetros De diferencia Sin embargo Hay muchísima gente No es un festival Gracias por ver el video. 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 Gracias.